Una vez más las familias corintenias salieron a las calles este primero de mayo para festejar el Día Internacional de los Trabajadores acompañando un gran desfile de carrozas de los candidatos a reyes de las fiestas tradicionales de la Santa Cruz 2024. Igual que siempre cada carroza lleva a su gente ahí para votar sobre ellos. Siempre todas las personas adultas y niños ahí, hasta viejitos ahí, que andamos ahí viendo la alegría de los primeros de mayo que pasan las carrozas. Siempre tenemos esa tradición con amor y con devoción siempre para ellos. Esta tradición, existente desde hace 94 años, promueve el arte, la cultura, recreación sana, pero sobre todo exalta los valores, costumbre, historia y tradiciones de esta reconocida ciudad portuaria a nivel mundial. Gracias a su jovialidad y espontaneidad popular en que se desarrollan masivamente estas fiestas. Tenemos que mantenerla siempre porque es algo alegre, siempre para las fiestas de mayo, porque si la perdemos no hacemos nada. Esto es una alegría para todo el puerto de Corinto y entonces esperamos que siempre se mantenga. Mira, el que la valora ahorita de joven, de niño, la va a valorar siempre. Entonces hay que aferrarse a lo bueno que uno tiene y no dejarlo perder. Esta es una celebración increíble, una tradición que nos llena a nosotros de mucho orgullo porque somos particularmente el único municipio que celebra este tipo de certámenes como es el rey feo y reina de las fiestas tradicionales. Una vez finalizado el desfile de carrozas, la población se dispuso a votar por el candidato a su preferencia en la Plaza Héroes y Mártires de Corinto, resultando ganadora la fórmula de la casilla 2, representada por José Antonio Pérez Silva y la profesora Vanessa Mercedes Romero Hernández, popularmente conocidos como King Kong I y Vanessa I, siendo ellos los nuevos soberanos de las fiestas tradicionales de la Santa Cruz 2024 en Corinto. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.